Compañeros, camaradas, compatriotas todos, oigan con atención lo que les voy a decir. Yo voy a presentar en esta oportunidad una vez más al jefe del Estado, al presidente Nicolás Maduro. Para hacerlo voy a recordar ante ustedes una frase que pronunció ayer en Montevideo quien entrega mañana a la presidencia de Uruguay, José Pepe Mujica, un extraordinario dirigente político.